¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te juro no lo puedo evitar, aún sigues en mis sueños No es tan fácil de olvidar al primer amor No es tan fácil de borrar aquellos dos recuerdos Te amo y te quiero a ti, mi vida eres tú Cada noche sueño tu mirar y pienso que estás aquí Ya no te voy a ocultar, que eres tú lo que yo soñaba Fuiste para mí el amor que yo siempre esperé Ahora yo te digo amor que eres lo que yo soñé Porque tú fuiste el amor de mi vida, fuiste mis alegrías Es el alma de mis sueños, eres lo que yo soñé Y te quise amar, y te quise soñar Ya no aguanto más las ganas de tenerte entre mis brazos Para siempre mi amor Fuiste para mí el amor que yo siempre esperé Ahora yo te digo amor que eres lo que yo soñé Porque tú fuiste el amor de mi vida, fuiste mis alegrías Es el alma de mis sueños, eres lo que yo soñé Y te quise llamar, y te quise soñar Ya no aguanto más las ganas de tenerte entre mis brazos Para siempre mi amor Ah Ah Uuuu Uuuh Uuuu Uuupeople Uuuu Uuuu Gracias.